Si lo pisaba un auto, la historia en la que interviene el campeón de Gran Hermano 2022 podría haber tenido un final trágico. Pero gracias a los buenos reflejos de Marcos Ginoukyou, la pequeña bebé fue salvada de un accidente insólito. Todo comenzó cuando una joven fanática del dialeti se encontró con Marcos Ginoukyou en persona. Tan emocionada estaba por conocer al ganador de Gran Hermano, que dejó a su bebé dentro de un cochecito mientras se acercaba a saludarlo. Lo que sucedió después fue una escena digna de una comedia de enredos. La joven descuidó el cochecito con su bebé adentro. Fue entonces cuando Marcos, el siempre amable y tranquilo, primo de Gran Hermano, intervino con sus buenos reflejos y salvó a la bebé de una caída que podría haber tenido consecuencias terribles. La historia de este insólito incidente rápidamente se viralizó en Twitter, donde los tuiteros no pudieron evitar reaccionar con comentarios desopilantes. Marcos, el iluminado, siempre sorprendiendo, escribió un afán, mientras que otro joven elogió sus buenos reflejos en la dramática situación. Pero no todo fueron risas, ya que algunos usuarios también criticaron a la madre descuidada que dejó a su bebé en una situación peligrosa. Sin embargo, lo más importante es que la bebé resultó ilesa gracias a la rápida intervención de Marcos Ginokyo. Contame, ¿qué te pareció esta desopilante noticia? Te leo en comentarios.